¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite La Grange Y en el día de hoy yo sé chicos que he estado muy desaparecido, pero bueno ya les comenté bajones emocionales Mi pareja me dejó, estoy muy tite, y ahora todos los días, bueno, el caso chicos que la vida sigue... Si yo les contase, bueno, en fin, te daño, te daño, si están viendo esto, te daño, Dios mío Bueno, el caso chicos que siempre con una sonrisa al aire y vamos a intentar, obviamente sonrisa para ustedes Y vamos a hacer un pequeño opening ultra mega super épico, vamos a empezar con la primera cajita del día de hoy A ver qué tal, a ver qué tal, esperemos que todo se esté grabando porque ya mala leche me daría que... Es que esto me ha pasado, eh, tú me dirás... No, esto me ha pasado, esto me ha pasado, han habido momentos donde yo he estado tan emocionado Me han salido cosas increíbles y el opening no se graba, no se graba, simplemente no se graba Y he estado pues cabreado, he estado pues... que se me lleva el diablo Pero bueno, en cualquier caso chicos, estamos aquí... Calisto, ok, vamos a ponerle Calisto Seguimos en búsqueda de un buen crucero, en el anterior opening me vino el... Io, sí, el Io no lo tenía, era el único crucero que no tenía Y bueno, ya me vino que es lo importante chicos, así que venga Correta, correta, no hay nada nuevo Por cierto, algo que me ha faltado como que de explicar es que... A ver, yo sé muy bien que pues yo he estado un poquito bajoneado y todo lo demás Pero que no se nos pase que también he estado al tanto del nuevo sistema estelar Que creo que ya está disponible pero todavía no lo podemos... Bueno, no lo he jugado porque estamos ahorita en otras cosas Pero bueno chicos, el punto, que he estado muy pendiente, muy pendiente Y tengo ya gameplays exclusivos de este modo de juego para poder entenderlo Está en inglés, yo literalmente no sé inglés Pero básicamente intento, intento, intento ahí medio medio comprender algo Así que venga, voy a ir preparando Bueno, ya ahorita después de este video me empezaré a preparar las notas ¿Ok? Porque hay notas, hay que leer notas Y luego también haré pequeños reviews de cositas que se han subido tanto al Facebook oficial de Infinite Lagrange Que literalmente con la Lagrange Reformation le han dado mucha caña Pero mucha caña, todos los días, a cada hora están posteando cosas muy interesantes Sobre todo en Facebook En YouTube también están dándole todo, bueno, más en Facebook que en YouTube Pero el punto es que vamos a empezar a reaccionar a todo eso Así que bueno, ya se los adelanto por si le quieren echar un vistazo Por si quieren verlo por sus propios medios Para la gente que sepa inglés Y que estén 100% informados Así pues cuando yo saque la nota Pues alguna personita en los comentarios puede empezar a dar sus opiniones Que siempre son válidas, eh Ustedes saben que yo siempre los quiero por aquí Así que nada Yo a veces me pongo a pensar, chicos Y es que creo que estos openings Son más como para hablar Entre tú y yo, yo y tú Ponernos al día Hablar un par de tonterías Porque es que de épico no tiene nada Bueno, aunque había dicho que Este año iba a llamar opening legendario Opening legendario Así que bueno El punto Que no me toca nada Como siempre Ni un plano, eh Ni un plano Llevo nueve cajas Y no me ha tocado ni un plano Así que bueno Yo creo que esto ya es más como para ir hablando Entre yo y tú Tú y yo Y a ver qué pasa con la vida Cuatro minutitos Venga Última cajita del día de hoy Y esperemos que toque algo espectacular O sea, ya Diez cajas Efectivamente Diez cajas Que no me toque nada O sea, ya Es que ustedes están viendo siempre mi suerte He llevado años He gastado en el pase de batalla Y ustedes creen Que es capaz Infinite Lagrange De darme algo bueno No, no Se la pela Se la pela Venga Doce cajitas vamos a abrir en el día de hoy Esperemos que a la doce O a la Bueno, a la once O a la doce Me toque algo Es que no No me toca nada Cuando el juego se pone En verdad el juego se pone Cuando se pone bruto Se pone bruto Y dice No te haré nada Y literalmente No me da nada Así que venga Última cajita del día de hoy Hemos conseguido Trece puntos de investigación Ya saben Para aquellas personas Que no sepan Siempre me guardo Efectivamente No me toco nada Los puntos de investigación Para el final De la season ¿Por qué? Porque bueno Esto de guardarnos Siempre yo hago un opening Al final Como que reuniendo Todo 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 Y comprando Artísimos Cajas De plano seguro Y irlas abriendo Pero ¿Qué sucede? En el anterior Sistema estelar No lo hicimos ¿Por qué? Porque había salido La BR-050 Y me metí En Los Ay ¿Cómo se llama esto? Yo no me acuerdo Los acuerdos de investigación Y efectivamente Me tocó la BR-050 Tipo A Y luego intenté hacerlo Por la tipo B Y me volvió a hacer La tipo B Así que ahí ya son Como 50 puntos tecnológicos Así que nada más chicos Esto ha sido todo Por el día de hoy No me ha tocado Absolutamente nada Una pequeña charla Entre tú y yo Yo y tú Como siempre ya sabes Mi paz Love Todo lo que ustedes quieran Amor y paz para todo el mundo Y chao chao ¡Jua!